Mami, ¿por qué papi se tiene que ir tan temprano todos los días? Porque hay muchas cosas en la granja que necesita revisar a diario. Como las vacas, las rejas y el granero. ¿Crees que algún día va a poder llegar temprano para leerme un cuento? Claro que sí, sí. Ya verás. Cuando no se tiene energía eléctrica y el servicio de Internet no es opción, las cámaras de energía solar con acceso a 4G le brindan flexibilidad y la tranquilidad que necesita para que usted pueda concentrarse en todo lo que realmente es importante. Y vivieron felices para siempre. Otra vez, papi. Me mantienes más ocupado que las vacas. Tecnologías para un mundo más seguro y más inteligente.